Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Pietro, ¿qué tal? Y bueno, ya os dijimos en... cuando hicimos el concurso, el sorteo, que lucharíamos y estaríamos al pie del gañón para conseguir más sorteos, más cosas para los suscriptores y hemos intentado, hemos hablado con Avermedia, y hemos conseguido hacer algo bastante importante ahora que se acercan las navidades, los reyes, sobre todo ya cara a los reyes y es que desde el día 21 de diciembre, o sea, hoy hasta el día 31 de diciembre hemos conseguido hacer una promoción bastante importante en Avermedia en la tienda de avermedia.es, que es la... os voy a explicar en qué consiste y cuáles serían más o menos sus características de lo que tenéis que hacer, ¿vale? Esto lo hemos hecho nosotros, para todos vosotros, hemos conseguido hacer esta promoción es exclusiva de DJ Prito y Neta, y tenéis que hacer lo siguiente, ¿vale? Esto es una pequeña recompensa para todos los que participasteis en el vídeo si teníais pensados hacer con cualquier producto Avermedia, estáis de enhorabuena porque os vais a herrar una pasta Para todos aquellos que os inscribisteis en el concurso ya sea comentando en alguno de los vídeos subidos por DJ Prito y Neta en el muro de Avermedia o votando me gusta, como regalo de Navidad Avermedia nos ofrece a todos los que os habéis participado portes gratis en la tienda oficial de Avermedia portes gratis significa no tener que pagar por gastos de envío ni urgentes, ni normales, ni nada o sea que tú pides un envío urgente y no pagas esos casi 30 euros de portes y está bastante bien luego, ¿cómo puedes adherirte a esta promoción? vale, es muy fácil, ¿vale? lo que tenéis que hacer es seguir estos sencillos pasos estarán en la descripción pero yo os lo comento tienes que escribir un correo a juanmanuel.rodriguez.audiotronics.es solicitando tu código promocional para el producto que desees la Game Capture HD o cualquier otro que aparezca en la web de tiendavermedia.es Juanma es el responsable de la tienda de Avermedia desde aquí un saludo Juanma que validará vuestro nick en Facebook ¿vale? y os enviará un correo con los pasos que tenéis que seguir a la hora de realizar vuestra compra perdón tienes que entrar en la tienda de Avermedia comprar tu producto y recibelo en casa con los portes totalmente gratis como ya he dicho este descuento es válido desde hoy mismo hasta el día 31 de diciembre y exclusivo para DJ Prieto y Neta o sea que para los que participasteis en el concurso participasteis en el concurso perdón o sea que para los que nos dijeron que el concurso estaba amañado que vaya robo que vaya forma de hacer el concurso os tenemos que decir y con todo el respeto del mundo chicos que nosotros no fuimos los sorteadores los sorteadores era Avermedia España y que ellos tenían su método de sorteo ellos tenían su método de selección pero Avermedia España ha querido como si dijéramos regalar a todos los que participasteis este pequeño descuento por si queréis haceros con la Game Capture HD que estaría muy bien porque en la tienda Avermedia España está por 149 euros son casi 60 euros menos de lo que nos costó a nosotros y es una muy buena opción si queréis compraros una capturadora HD de estas navidades así que nada aquí tenéis vuestro código promocional nada más que decir hemos intentado sacar algo para todos nuestros suscriptores y esto es por lo menos lo que hemos intentado y lo que hemos sacado y espero que os guste así que nada sin nada más que decir si tenéis alguna duda decirlo en la descripción y muchas gracias se despide Dj Prieto y hasta la próxima